Desde que empezamos con el canal siempre hemos hablado cerca del fenómeno ovni y las principales razas extraterrestres que han sido partícipes de ciertos encuentros cercanos en los que destacan los abductores, que en su mayoría son seres que poseen cabeza, tronco y extremidades, con la única variación en su altura, color de piel o conformación de sus rasgos faciales. Algunos son macrocefálicos con ojos grandes y oscuros, estos son conocidos como los grises. Los hay reptiloides de piel escamosa y ojos con pupilas verticales y también los hay humanos de aspecto nórdico de 2,5 metros de altura por poner solo algunos ejemplos. Pero no tan común resultan los seres de los que vamos a hablar a continuación. Este es un caso de encuentro cercano del tercer tipo que ocurrió en Suecia a finales de la década de los 50's, donde unas criaturas amorfas, atípicas e inusuales en los encuentros con alienígenas intentaron abducir a dos jóvenes que difícilmente daban crédito a lo que estaban viviendo. Prepárate muy bien porque en esta ocasión te presento el caso Domsten. Bienvenidos. Podría decirse que, independientemente de su planeta de origen, la evolución de todos los seres vivos hacia estados superiores de inteligencia necesariamente habrá tenido que discurrir desarrollando un cerebro como núcleo de todo el sistema nervioso. Dotándose a sí mismo de dos ojos lo más cercano posible al cerebro y obligatorios para crear una visión periférica y tridimensional del espacio. La evolución misma llevaría a estas criaturas a mantenerse de forma erguida, desarrollando unos brazos o extremidades superiores imprescindibles para poder elaborar instrumentos y en un futuro el diseño y manipulación de todo tipo de máquinas. En esta conformación del prototipo de humanoide, no deberíamos olvidarnos de su capacidad para articular sonidos conscientemente, es decir, hablar. Aunque con el tiempo aquellas civilizaciones más desarrolladas en nuestra galaxia y en otras lejanas, utilicen la comunicación telepática, transmitiendo ideogramas en vez de palabras, comunicación relacionada directamente con la glándula pineal situada en el centro del cerebro. La telepatía utiliza una dimensión diferenciada para llevarse a cabo y de ahí que sea instantánea y que pueda darse a miles de años luz de distancia. Sin embargo, a todo lo dicho caben excepciones, como si la creación misma hubiese dejado un apartado donde otras criaturas, llamémoslas amorfas, tuviesen una oportunidad de evolución. Hans Gustafsson y Stig Ritberg, empleados de una lavandería en Helsingborg, Suecia, emprendieron el camino de vuelta a casa debido a que ya eran altas horas de la madrugada. Volvían desde Hoganands en una furgoneta de KW Kombi. Tras haber pasado un rato junto con sus respectivas novias, despidiéndose de ellas en la cafetería Crocs de Hoganands. Fue entonces circulando junto al estrecho de Oresont, en la ruta 45 y cerca del pueblo de Domsten, que Hans Gustafsson, el conductor de la furgoneta, sintió la necesidad de detenerse y estirar las piernas junto a un claro del bosque. Este caso apareció en el libro Forasteros del Espacio de Brad Steger, sobre aquellos hechos que ocurrieron allá por el año de 1958 y que nos dan una visión distinta de los típicos extraterrestres y el hecho de que aquellos seres no lograsen finalmente secuestrar a dos seres humanos, tal vez por el destino o quizás por la improvisación y reflejo de uno de ellos. Un informe dado por dos jóvenes es el caso más extraño de todos los archivos del Consejo de Defensa sueco. De acuerdo con Hans Gustafsson y Stig Rydberg, unas horribles criaturas provenientes de un platillo volador les atacaron y trataron de raptarlos en la mañana del 20 de diciembre de 1958. Tan fantástica como la anterior historia es la comprobación hecha por dos psicólogos que hicieron exhaustivas pruebas con los dos jóvenes en estados de hipnosis concluyendo que los dos suecos estaban diciendo lo que ellos consideraban la verdad y que su historia se basaba en un hecho real. Informes detallados del intento de abducción aparecieron en más de 70 periódicos europeos. Gustafsson y Rydberg viajaban a una velocidad de 40 kilómetros por hora a causa de una espesa niebla aquella mañana en que se dirigían desde Hohannes a Helsingborg. Poco antes de las 3 de la madrugada llegaron a un claro en el espesor del bosque que lindaba con los dos lados de la autopista. Fue allí donde vieron a unos 45 metros de ellos un inusual resplandor verde proveniente del borde del bosque. El bosque también se encontraba envuelto en la niebla pero esto no asustó a los suecos que se fueron cada vez más adentrándose en la arboleda. Fue así que tropezaron con un letrero que decía está prohibido montar tiendas de campaña e inmediatamente después se congelaron de sorpresa cuando vieron un objeto con forma de disco brillando intensamente posado sobre el suelo frente a ellos. Vimos un extraño disco dijo Hans Gustafsson a los periodistas y oficiales. Descansaba sobre patas de un metro de alto parecía estar hecho de una luz peculiar brillante y que cambiaba de color siendo predominantemente un color verdoso. Apenas tuvieron tiempo de expresar su asombro cuando súbitamente fueron enfrentados por varias burbujas según Hans y Stig. Eran como protozoos gigantes un poco más oscuros que la niebla con una especie de color azulado brincando alrededor del platillo como esferas de gelatina animada. Antes de que los suecos pudieran reaccionar frente a las criaturas las masas de gelatina los estaban envolviendo y con una poderosa fuerza de succión trataron de arrastrarlos hacia el platillo. La fuerza de succión que ejercían era terrorífica dijeron posteriormente y despedían un olor realmente terrible como éter y salchicha quemada. Stig Rydberg dijo a los investigadores que su brazo derecho se hundió hasta el codo en una de las burbujas. Parecía que las criaturas podrían leer mi mente. Esquivaban todos mis movimientos aún antes de que llegara a realizarlos. Su fuerza no era tan grande pero sí la técnica con la que ellos la empleaban. Después de desesperados momentos de frenética lucha, Rydberg se soltó de las succionadoras masas de gelatina y corrió hacia el coche, perseguido desde muy cerca por dos de estas esferas gelatinosas. Violentamente abrió la puerta y presionó con celeridad la bocina en un desesperado intento de que alguien pudiera escucharla y venir en su ayuda. Los dos jóvenes suecos fueron salvados por el claxon. El terrible bocinazo sacudió el silencio en el ambiente y pareció tener un efecto desagradable sobre esas criaturas que dejaron cara a Hans, a quien tenían en posición horizontal y el cual se aferraba tenazmente con ambas manos a uno de los postes de letrero. La gelatinosa criatura ya había capturado las piernas y los brazos de Hans y estaba subiendo hacia su pecho y brazos. Entonces la parte inferior del cuerpo de la criatura empezó a elevarse en el aire y comenzó a jalar a Hans hacia el platillo. Hans sintió que un poco más y no lo soportaría y sería finalmente arrastrado hacia la nave. Las protoplasmáticas criaturas se retiraron rápidamente después de escuchar el sonido de la bocina del auto con dirección al platillo brillante y remontaron hacia el cielo. Mientras se elevaba emitía una luz brillante y un silbido penetrante de gran intensidad. Completamente exhaustos, después de esta increíble aventura a la que se habían visto arrastrados, los dos huecos continuaron con su viaje, acordando que debían reservarse este suceso solo para ellos y no decir nada a nadie. Sabíamos que las personas no solamente se reirían de nosotros si les contábamos esta historia fantástica, dijeron posteriormente. Y, probablemente las autoridades nos enviarían a un manicomio. Además, esta publicidad no nos hacía bien a ninguno de los dos. Pero el terrible hedor parecía perdurar en Hans. Parecía haberles herido las fosas nasales con el terrible olor y sentían una descomposición en su interior. Luego de tres largos días posteriores a los eventos, Rydberg y Gustafsson sufrieron en silencio y adoloridos. Rydberg no pudo dormir durante 72 horas después del evento y él y Gustafsson descubrieron que sufrieron de ansiedad extrema y un trauma físico obvio, como hematomas masivos y ojos enrojecidos, lesiones que no pasaron desapercibidas para la madre de Gustafsson, Anna Berggren y su hermano. Los soportamos por tres días, dijo Hans a los periodistas. Entonces decidimos que debíamos ver a un médico. Temíamos que esos monstruos nos hubieran dañado permanentemente de alguna manera o quizás internamente. El médico, después de un cuidadoso y complicado examen, les dijo que él no encontraba nada grave en ninguno de ellos. Pero el terrible y penetrante silbido aún vibraba en sus oídos y parecían atontados por el olor que las esferas habían exudado. Por último, decidieron hacer público un informe sobre su experiencia. Los hombres empezaron por contar los acontecimientos a la familia de Gustafsson y sus peores temores se hicieron realidad. Comenzaron a reírse de ellos y por supuesto nadie les creyó. Pero eso fue solo el principio. Más tarde la familia de Gustafsson todavía se dio cuenta de que no se trataba solo de posibles alucinaciones por alcohol. Fue así que Anna Berggren, madre de Gustafsson, se animó a contar el incidente a periodistas del periódico sueco Helsingbor Dagblad. Posteriormente los dos suecos heridos fueron citados para ser interrogados. Durante 12 horas, Stig y Hans fueron interrogados y examinados por oficiales del Consejo de Defensa sueco, psicólogos, médicos y policías. La andanada de preguntas fue incapaz de sorprender a los dos jóvenes en alguna pequeña contradicción. Según los informes, el propósito de la entrevista épica era disipar los temores de los militares suecos de la entrada no autorizada a su espacio soberano de objetos aéreos desconocidos ya sean internacionales o intergalácticos. Posteriormente hicieron una oferta que fue rápidamente aceptada, que consistía en llevar a los expertos y a los reporteros al sitio en que habían visto el platillo y a su extraña tripulación. Allí, aún visible, se encontraban las huellas del trípode de sostén de la nave espacial en el suelo blando del claro. Los psicólogos concluyeron que su examen llevado a cabo bajo profunda hipnosis indicó que los jóvenes habían sido casados definitivamente en algún misterioso campo magnético. Se les permitió a los oficiales daneses participar en el interrogatorio de Hans y Stig y declararon que los archivos daneses contenían una experiencia similar, la de una mujer danesa. Sven Schaling, un ufólogo sueco que entrevistó a Gustav Sonny Ritberg el 7 de enero de 1959, consideró que el testimonio de la pareja era confiable e incluso trató de formular hipótesis sobre las habilidades extragravitacionales de estos misteriosos seres. Explicó esto por medio de remolinos espaciales u otras concentraciones de energía que pueden afectar el campo gravitacional. En los años posteriores a este incidente y aún hasta la actualidad, no se ha vuelto a registrar otro caso similar ni en Suecia ni en ningún otro país del mundo. ¿Y tú qué opinas al respecto del caso Domsten? ¿Será acaso que el simple sonido de un claxon fue suficiente para ahuyentar a estas criaturas para siempre? ¿O será acaso que refinaron su método y en sus posteriores abducciones lograron completar su objetivo sin dejar testigos? Como siempre con estos datos te invito a que profundices en el tema y a que saques tus propias conclusiones. Por favor, no dejes de compartirlas conmigo en la caja de comentarios. Si el video te ha gustado te invito a que le des un like y a que lo compartas con un amigo. De esta manera podemos llegar a más personas. Si eres nuevo te invito a que te suscribas para que puedas revisar mis trabajos anteriores. Tengo contenido muy interesante, estoy seguro que te va a encantar. No olvides activar la campana de notificaciones para que no te pierdas de los futuros videos. Sígueme en mis redes sociales para poder estar en contacto. Todos tus mensajes, consejos y sugerencias son bienvenidos, me encanta leerlos. En la descripción del video como siempre te dejaré links directos. Además te invito a seguir mi canal secundario, Bitácora de Arrutas 593. Estamos empezando con este nuevo proyecto, estoy seguro que disfrutarán mucho con esos videos. Soy André Luis y te dejo mi más gelatinoso saludo. Hasta el siguiente video.